En demanda de mejores condiciones de estudio, instalaciones dignas y propias, estudiantes y maestros de telebachilleratos de Chiquimitío, Tenencia Morelos, Nieves y Tumbiscatío, acudieron a impartir y a tomar clases a las afueras del Congreso del Estado. La situación del telebachillerato es que no tenemos infraestructura propia, el detalle es que estamos gestionando la posibilidad de tener nuestras propias instalaciones, entonces como las gestiones no han sido atendidas, pues nosotros nos vemos en la necesidad de mostrarle a la sociedad en general y a ustedes como medios de comunicación las condiciones tan lamentables en las cuales nosotros estamos impartiendo clases. Los maestros y alumnos inconformes piden a las autoridades educativas que se haga cumplir el decreto de creación que estipula que cada centro educativo debe contar con instalaciones propias para poder ofrecer una calidad educativa digna para las comunidades de alta marginación. Nuestro objetivo es que se cumpla el decreto de creación del telebachillerato Michoacán, donde se estipula que debe haber instalaciones propias para cada uno de los centros. Después de varias horas de no ser atendidos por los legisladores locales, los estudiantes bloquearon la circulación de la avenida Madero como medida de presión para que sean atendidos por las autoridades que minutos más tarde los recibieron para escuchar sus peticiones. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.